Así compañero Como yo he sido andariego y a mi ninguno me aterra Cuando saco mi machete se pone a temblar la tierra Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado Le tiré el carril pa' atrás y el ponchón me lo canté Y del primer machetazo la cola se la boté Continuamos la pelea y antes que la gente viera Con la punta del machete le pinté una calavera Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá y yo le muestro la cola Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá y yo le muestro la cola Cuando el diablo se vio herido se puso en forma de araña Se me vino como un tiro y casi casi me agarra Entonces pasa el machete a la otra mano izquierda Y de un fuerte machetazo le boté la primer pierna Y como cinco revuelos y le grite ave maría Y antes que se diera cuenta lo volvió una porquería Tres mil quinientas cortadas le contaron al finao Y un letrero que decía todavía no ha terminado Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá y yo le muestro la cola Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá y yo le muestro la cola Que se acerque para acá y yo le muestro la cola Y el que no quiera creer ni me quiera parar bolas Que se acerque para acá y yo le muestro la cola En este team aquí, welcome to Colombia Represento Pipe, motherfucking in the street Es por lo que ya no sé qué hacer Lo puedo quemar de no respirar Es por cáncer por tu piel Cáncer es mala enfermedad Los mataría sin piedad Y tú lo sabes bien Tomar eso a mí nunca me gustó No entiendo por qué necesito fumar Y no entiendo yo por qué Un día sabrás con quién fumar Marihuana ni con quién se hará Y eso yo no sé No entiendo por qué necesito Un día sabrás con quién fumar Marihuana no te ayudará Y eso yo no sé No entiendo por qué necesito Las colombinas buscando el sol se van Y las campanas sus nidos guardarán Todo en la vida a su tiempo llegará Todo en la vida Tierra mojada y flores sin color Esta es la historia de un mundo sin amor Todo en la vida a su tiempo llegará Todo en la vida Si quieres agua no vuelvas en el mar Si quieres fruto primero hay que sembrar Todo en la vida a su tiempo llegará Todo en la vida Yo tengo que verlo Tengo que verlo Tengo que verlo A su tiempo llegará toda la vida